Entender que es un informe de sostenibilidad y su importancia es fundamental para las empresas hoy en día, sin importar el tamaño que éstas tengan. Y en Negocios en tu Mundo se encuentra Gloria Isabel Londoño Galvis, Directora de Innovación y Gestión del Conocimiento de la Corporación Fenalco Solidario. Ella nos hablará de qué se trata esta iniciativa. La gran importancia de generar un reporte de sostenibilidad, que es una herramienta creada por el GRI desde Holanda, donde empieza a haber unos estándares para que las empresas empiecen a comunicar sus impactos en la triple cuenta de resultados, los cuales son económicos, sociales y medioambientales. Entonces lo que necesita la sociedad actualmente es que las empresas empiecen a comunicar cómo están gestionando cada uno de esos impactos, qué retos tienen a futuro y eso genera mayor transparencia. Por eso un informe de sostenibilidad es la mejor forma de generar una comunicación abierta, clara y directa, pero desde unos indicadores y unos temas puntuales hacia la sociedad, hacia mis clientes, a mis empleados, a obviamente todos los sectores. Gloria, ¿de qué se trata la iniciativa de reporte global, conocida por sus siglas en inglés como GRI? Es la institución más grande que hay en este momento a nivel mundial, está en este momento en Holanda, en Ámsterdam, y son los líderes en todo el tema de reportes de sostenibilidad. De hecho, como entidad, son pioneros en crear los estándares para la medición de este tipo de actividades de las organizaciones, tienen muchísimos aliados a nivel mundial, la Corporación Federal Consolidario es un aliado, es un socio implementador y ha sido pues organización que ha creído en el GRI desde el comienzo, de hecho tenemos una afiliación porque creemos que hay un gran trabajo ahí y que es muy importante que en Colombia a nivel mundial las empresas empiecen a generar reportes de sostenibilidad. Así que como entidad ha sido como el que ha generado los parámetros más importantes a nivel mundial de cómo una empresa puede reportar sobre sostenibilidad siendo muy coherente y muy obviamente enfocada en su ADN corporativo. Gloria, ¿qué beneficios trae para las empresas presentar los informes de sostenibilidad? Los beneficios que trae presentar un informe de sostenibilidad son muchísimos, primero porque hay unos beneficios a nivel interno y otros a nivel externo. A nivel interno te permite organizar como empresa toda la visión que tienes estratégica desde el tema de responsabilidad social y sostenibilidad, ver hacia dónde va la estrategia de la organización, tener una mirada global de cómo estoy trabajando con mis empleados, de cómo estoy generando beneficios y alianzas internas que permiten generar bienestar, obviamente integral para todos los que hacen parte de la organización. Y a nivel externo da reconocimiento, da una posibilidad de acceder a mercados. Las grandes empresas tienen una tendencia a empezar a exigir en su cadena de abastecimiento y en sus proveedores este tipo de temas sostenibles, de qué están haciendo. Entonces de cara a nivel externo da más transparencia, el gobierno es muy probable que a futuro empiece a mirar este tipo de temas. Entonces nos permite abrirnos como a muchos mercados, pero también tener una visión de que un cliente, alguien de afuera va a poder ver la información más relevante de la organización en términos de sostenibilidad. Y hay un tema ahí es que hay que comunicar, hay que empezar a dar ese reporte de qué estoy haciendo y cómo son mis impactos, porque realmente esto es reconocido afuera y obviamente siempre va a ser mejor tener esto organizado y comunicarlo que no tener esta información para la gestión estratégica y a largo plazo de una organización. ¿Qué acciones entra a revisar el GRI dentro de las empresas con su metodología? Con la metodología del GRI a nivel mundial, ellos ya han mirado la posibilidad de que empresas de todos los tamaños, sin importar el sector, puedan hacer su informe de sostenibilidad. Lo que hemos descubierto en el entrenamiento que nos ha dado el GRI es que hay una plataforma que resume todo este trabajo y que se vuelve un poco más dinámica para las empresas, porque recopila el tema de contenidos generales, donde está todo el perfil de la organización, su estrategia, cómo es su gobernanza, qué decisiones toma, cómo es por ejemplo el tema de código de ética de buen gobierno, cómo está de cara a la sociedad, qué mercado sirve, cómo es su enfoque comercial, pero también pide mucho de esa parte de cómo es la estrategia desde la sostenibilidad, cómo sus directivas creen en esto. Un gerente de una PYME puede empezar a decir, yo creo en la sostenibilidad, yo quiero empezar a generar impactos menores en el tema de los recursos, quiero empezar a trabajar estos temas de anticorrupción, temas de que no haya más trabajo infantil. Entonces todo eso es posible para cualquier tipo de empresa y de cualquier tamaño. ¿Cuál es la recomendación que hacemos desde la Corporación Federal Consolidario y que el GRI nos ha inspirado a que es posible? Que las PYME pueden empezar a mirar cómo están impactando en diversos temas que no han medido anteriormente y que pueden empezar a mirar cómo su estrategia debe ir vinculada a nivel gerencial y a nivel de toda la organización en estos temas de sostenibilidad. Empezando por temas de anticorrupción, empezar a medirnos en eso, empezar a mirar qué políticas tenemos en esa parte, empezar también todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es un enfoque social y que es muy importante y que ya es obligatorio por ley, pero es ir un poquito más allá, toda la parte, por ejemplo, de eliminar el trabajo infantil y a nivel ambiental, todo el tema, por ejemplo, de recursos, energía, agua, emisiones, porque todos somos responsables, por ejemplo, del calentamiento global, entonces tenemos que empezar a mirar cuál es nuestra huella de carbón. Y es ahí donde el GRI empieza a enseñarte cómo poner cada estructura de estos temas, cómo es un enfoque de gestión, cómo realmente va validado desde una decisión estratégica y no del momento de la organización. Gloria, ahora cuéntanos un poco, desde la Corporación Fenalco Solidario, qué iniciativas están haciendo para poder implementar esta metodología. Desde la Corporación Fenalco Solidario hemos decidido tomar una iniciativa muy fuerte y es trabajar un nuevo programa que tenemos desde el año pasado, que es Pymes para el Mundo. Con esto cerramos no solo la alianza con el GRI para mirar los reportes de sostenibilidad a las empresas pequeñas, esta micro de Colombia, sino también que estamos dando una mirada a cómo llevarle herramientas, modelos que sean fáciles de adaptar a las pequeñas y medianas organizaciones de Colombia, porque obviamente el día a día las absorbe, porque tenemos datos que son las que generan el 80% de los empleos a nivel del país, porque también hay una visión muy importante y es que una pyme tiene un proceso de vida de 5 a 10 años, entonces queremos fortalecer las herramientas de gestión, pero es de una visión muy sostenible y muy desde la responsabilidad social, porque nuestra visión es que una empresa empiece a mirar cómo es su equilibrio y cómo está trabajando cada grupo de interés medio ambiente, con sus clientes, con los empleados, con la sociedad, cómo está generando impactos y a la vez cómo está pensando en generar desarrollo para obviamente todos estos grupos de interés, por eso en nuestra visión hemos pensado desde el tema de innovación, desde el tema de emprendimiento, de mirar qué proyectos se pueden generar y qué nuevas herramientas se pueden construir. En esta primera fase vamos trabajando como socio implementador con el GRI, pero obviamente la invitación es a que vienen muchos temas y que pueden apalancarse de muchos desarrollos que va a generar la Corporación Fénalco Solidario desde este programa para pymes. Gloria, y cuéntanos, ¿qué empresas se pueden vincular dentro de estos procesos? En este programa de GRI y de pymes para el mundo de la Corporación Fénalco Solidario, pues obviamente la cooperación internacional tiene unos alineamientos muy importantes y estamos hablando de empresas, el foco de este programa es de empresas de un empleado a 200 empleados, pero también estamos invitando a las grandes empresas, porque también tiene una cadena de abastecimiento que es necesario que esté empezando a trabajar en responsabilidad social, entonces no hay ningún problema para el ingreso de todo tipo de organización que quiera ser parte de esto y que quiera obviamente hacer su primer reporte de sostenibilidad referenciado a GRI y aparte empezar a disfrutar de algunos otros beneficios que hemos desarrollado desde la Corporación Fénalco Solidario. A Gloria, muchas gracias por este tema tan pertinente para nuestros televidentes. Este es Negocios, inspiración para la acción.